H2O, Sirenas del Mar 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 Es lo mejor que me ha pasado, Luis ¿Quién lo habría pensado? Ya una sirena Shhh, ya no baja la voz Pueden oír Oh, sí Tienes razón Pero debiste ver la cara de Cleo Pudiste tener, no sé, más tacto Para que ellas se acostumbren a eso Siempre sentí que ustedes eran parte de un club O algo parecido Sí, supongo que lo éramos Bueno, ahora soy miembro ¿Sí? Sí Acerca de eso No creo que las chicas estén listas para nuevos miembros en el club Por ahora ¿Qué? No seas tonto, estarán bien No hay nada que ocultar Y además Ahora ya no habrán secretos entre nosotros Espera, Luis Quiero que me lo prometas No más secretos Claro, eso está bien No habrá más, lo prometo Bien Justo las chicas con quien quería hablar Su asistencia a deportes ha sido muy baja este año Sobre todo natación ¿Alguna razón? Soy alérgica al cloro Lo siento ¿Y cuál es tu excusa? Eres la campeona de natación ¿Por qué el desinterés? Lo hace por apoyarme Ella sabe que a veces me siento excluida Es una gran amiga, ¿sabe? Un tesoro Ya veo Bueno, les informo que pueden reprobar educación física ¿Reprobar? No, yo no puedo reprobar No hay algo que podamos hacer Buena pregunta Debemos armar un equipo de voleibol de playa Para representar a la escuela Bueno, caíste en la trampa Las inscribiré a ambas Lo siento, señorita Scar Yo no juego con pelotas No te preguntaba, Ricky O entras o tienes una etica Inscríbame ¿No son cuatro de cada lado? Así es Y con Cleo son tres Ya encontraré la cuarta Las veré en la práctica No pudiste llegar en mejor momento Pero, ¿yo qué hice? Chicas ¡Voleibol de playa! ¡Por favor! Ricky, olvídalo Sabes que tenemos problemas más grandes Es cierto, Ricky ¿Qué vamos a hacer con Charlotte? Trataremos de ayudarla Lo siento ¿Qué? Dijo que trataremos de... Sí, ya oí La respuesta es no No éramos sus amigas Y esto no cambia nada Ricky, no te precipites Hay que pensarlo muy bien Cleo, ¿tienes helado con chispas de chocolates? Para pensar, necesito comer Nunca vi a una chica comer así ¿Es normal? Para Ricky, sí Ella tiene un metabolismo muy rápido Gracias, señor Sartori Me salvó la vida Así está mejor Ahora puedo pensar Y pienso que... Charlotte no es mi amiga ¿Aún no le has dado una oportunidad? ¿Quién lo invitó? Si ella no me agrada No tengo que hacerlo Al menos, inténtalo Sabes muy bien que no es fácil ser verde O por decirlo de algún modo Ustedes se tienen unas a otras Y Charlotte tiene a ti Ella no hizo nada malo, Ricky Solo le pasó como te pasó a ti No trates de escaparte Sabemos que tienes la culpa Bien suficiente Seamos responsables con esto Ricky, ¿recuerdas cómo te sentías Cuando descubriste que eras una... Sirena? Y Charlotte es la nieta de Gracie ¿Eso qué tiene que ver? Bien Vamos a votar ¿Quién quiere a Charlotte en el grupo? Yo digo que sí Yo digo que no Ah... No lo sé Entiendo ambos puntos de vista Cleo, te agradecería un poco de ayuda No nos hará daño Sabemos que has atravesado algunos cambios últimamente Sí, es una forma de decirlo Queremos ayudarte Decirte cómo es ¿Verdad, chicas? Claro Sí, como sea Pero si prefieres lidiar con esto sola, está bien No, bromeas Esto será grandioso Seremos como hermanitas o algo así No te emociones tanto Hay algunas cosas que debes entender sobre ser una sirena Ah, descuida No me molesta estar apartada del agua En realidad hay algo más Por favor ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Y aún hay más ¿Aún no hay más? Increíble Es un don Obtuvieron poderes al transformarse en sirenas Así que tú Tú tienes que Tienes que mostrarnos tu poder Muy bien Concentra toda tu energía en el agua del vaso Estuvo bien No importa Solo Respira hondo Y hazlo otra vez No te angusties Eres lenta para aprender Como tú ¿Cuánto tardaste? Según recuerdo Ella tardó más Porque no me esforzaba ¿Y si no tengo un poder? Eso sería devastador, ¿no? No te preocupes, Charlotte Todas Aceptamos ayudarte Solo di cosas positivas sobre Charlotte Y tal vez ella concuerde ¿Entendido? Entendido Es cierto, Cleo Charlotte no es tan mala Es lista Tranquila Y animada Me gustan sus Cejas ¿Sus cejas? Qué bueno que le dimos una oportunidad ¿Verdad, Ricky? Buen intento, chicas Pero no les creo Nunca me agradó Charlotte Y nunca me agradará Lo más importante Es que... Aquí están Les alegrará saber Que encontré A la cuarta jugadora Del equipo Charlotte se apreció Hola, chicas Esto será genial Esto es fantástico Me encanta que estemos todos Así, juntos Terminemos con esto Bien, vamos de nuevo ¿Por qué hiciste eso? Era mía Debiste pedirla Pero Charlotte Venía directo hacia mí No es verdad Bueno, chicas Vamos a respirar profundo Es bueno Jugar con pasión Pero recuerden Mañana jugarán Contra la secundaria Hunter Una de las mejores de la liga Tranquila Jugaremos bien ¿Estás segura de eso? Totalmente Nunca he fracasado en nada Y no voy a comenzar ahora No les agrada Sí les agradas Tú solo tenles paciencia Dales tiempo Ya tuvieron tiempo Se acostumbraron al grupo Y tú eres nueva Es natural que ellas estén Distantes al principio Así es, tienes razón Claro que sí Siempre la tengo Estoy retrasado Lo siento Debo irme Esto de Charlotte No funcionará Dale una oportunidad Ricky No es solo ella Piénsalo Las sirenas originales Eran tres Con cuatro Estamos totalmente Fuera de balance Estás exagerando ¿Y si hay una ley universal Contra esto o algo? Si ese fuera el caso Que no lo es Ella no se habría convertido En una sirena Cleo Ella está saliendo Con tu exnovio ¿Eso no te molesta? Yo rompí con él Eso ya es historia Es cierto Ricky Tenemos que hacer Que esto funcione Prácticamente entró a la fuerza Sin invitación Ricky, ella es una de nosotras Te guste o no No, no es Ni siquiera tiene un poder ¿Por qué no tiene un poder? Porque solo hay tres poderes Y ya están tomados Lo que refuerza la noción De que solo debe haber Tres sirenas Lo hice Encontré mi poder Por favor Tal vez lo imaginaste No, sí lo hice Miren, les mostraré Lindo Ops Lo siento ¿Vieron eso? Moví el agua Ese es mi poder No sé Lo compartiremos Y tú me enseñarás A usarlo bien Claro Mía, mía Sí, la tengo Es tuyo Sí Oh, no Vaya Son muy buenas Este partido será muy fácil Oh, muy bien Ese sí es un buen deporte No caigas en su juego Tratan de acabar nuestra confianza ¿Cuál confianza? Bien Concentrémonos Eso está ganado Bien Vamos, Emma Si no duele, no sirve Si no duele, no sirve ¿Quién dice eso? Muy bien Bien hecho No tenías que lanzarla tan fuerte Lo siento Debió ser una ráfaga de viento Son unas inútiles Así es Estas chicas no tienen oportunidad ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Regresó? ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Debió ser una ráfaga de viento Solo fue un golpe de suerte No se dejen ganar ¡Vamos! ¿Listas? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué fue eso? ¡Ay, sí, te lo tengo! ¡Sí, te lo tengo! ¡Fuera, aquí! ¿Pero qué pasa? Tiempo fuera, referente Esto es ridículo ¿Cómo es posible? ¿No creen que exageran un poquito? Luis, ellas no saben lo que pasa No sabrán si siguen con esto Gracias por la advertencia, mami Perfecto, me guardaré mis opiniones Chicas, podemos ganar Con trampa Luis, no te metas Ya lo oíste, Luis, no te metas Podemos hacerlo Podemos ganarles ¡Vamos! Todos con entradas ¡Cuidado, cuidado! ¡Es mía! ¡Esa es! ¡Sí, esa! ¡Bien! ¡Buena esa! Bien, tú puedes, tú puedes hacerlo ¿No quieres secarla primero? ¿Qué? ¿No le tienes un poco de agua o sí? ¡Ah! ¡Detente! ¡Chantón! Vamos, entra en el agua, vamos ¡Apresúrate! Ella no puede hacer eso ¿A dónde va? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué le pasa? No lo sé Genial ¡Chantón! ¡Chantón! Acabas de... ¿Qué? ¿Usar mis manos para generar calor y evaporar el agua? ¡Ah, sí! ¡Sí, creo que lo hice! ¡Chicas, tenemos que ganar este partido! ¡No lo podemos perder! ¡No podemos! Ya pasamos el tiempo fuera normal El referí les dará un minuto Después de eso perderán Lo sentimos, ella volverá en un segundo Bien Porque si perdemos el partido nos descalificarán Y no habrá más voleibol para compensar las horas que necesitan Y entonces, reprueban Bueno, no lo digas ¿Decir qué, te lo dije? Me conoces mejor que eso, eh ¡Treinta segundos, chicas! Terminemos con esto Así nos vamos de aquí Son nuestras Esto no puede ser No todo el mundo es tan confiable como... ¡Charlotte! ¡Espere! Podemos seguir Hola, referí ¿Estás bien? Sí Nunca estuve mejor ¿A jugar? A jugar Este es punto para partidos. ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! Brindemos por la victoria. Vamos, Ricky, reconoce que salió bien. Sí. Pero hay algo que aún no entiendo. ¿Cómo te secaste tan rápido? Oh, eso... es fácil. ¡Espera! Pensé que ya tenías mi poder. ¿Sí? Pero también tengo el de Ricky. Oh, y algo más. También el de... No es genial. Soy una especie de super sirena. PÉRICIC DÍA Gracias por ver el video.